Aquí nacimos de niños, crecimos viviendo con lo necesario Así vivimos, no nos arrepentimos de pertenecer al barrio La vida una película, donde las calles son el escenario Tenemos algo en particular, luchar por los míos sin tener fijo un salario Aquí nacimos de niños, crecimos viviendo con lo necesario Así vivimos, no nos arrepentimos de pertenecer al barrio La vida una película, donde las calles son el escenario Tenemos algo en particular, luchar por los míos sin tener fijo un salario Solo ante Dios me verán de rodillas, así la vida golpeé constantemente en las canillas He sabido mantenerme vivo en las alcantarillas, mi dolor se esconde tras la sonrisa de mis mejillas Tras noches de temor solo han quedado las vainillas, el resultado muerto de los principales cabecillas En eso terminan las rencillas, en primera plana otro ajuste de cuenta entre pandillas Trabajo todo el día por un plato de comida, agradezco con alegría al señor por darme la vida Sé que en el cielo hay alguien que me vigila y me cuida, es el mismo que abre las puertas cuando no encuentro salida En la historia se basa mi repertorio, ya no soy el mismo de antes, obvio que el cambio es notorio Por lo menos joven no termine en un carro mortuorio, el vivo al baile y el muerto al velorio Aquí nacimos de niños, crecimos viviendo con lo necesario Así vivimos, no nos arrepentimos de pertenecer al barrio La vida una película, donde las calles son el escenario Tenemos algo en particular, luchar por los míos sin tener fijo un salario Perdón si con el corazón erí gente cercana, perdí la razón por hacer lo que me daba la gana Hija mía estoy en deuda por no dormir en tu cama, ahora puedo visitarte solo dos veces por semana Así los días transcurren mi pana, doy consejos que no aplico para mi vida cotidiana Hoy estoy aquí sin nada, pensando que haré mañana y en un giro de la vida termine en la gran manzana Soy mi propio juez, según lo que haga me sentencio, hay cosas que no tolero cuando en vivo las presencio Yo no hago escama, por eso me diferencio, razón por la cual camino solo en completo silencio Estoy aprovechando el tiempo, hasta la hora en que por fin llegue mi momento Quieren saber de mi, mi música en guetos del centro Y yo en la montaña, no saben lo bien que me encuentro 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 On the brown streets On the brown streets Yeah, MVP Bang, bang You know sound You know sound Yo nowent Lo bien que me encuentro